Bueno, vamos a hablar de una de las mayores lacras que tiene la política en este país, porque Borja Semper, que es el paradigma del centro centrado más ridículo y bochornoso que hay en este país, me ha bloqueado de Twitter. A pesar de que yo creo que nunca he interactuado con él, pero evidentemente habrán visto mis tweets, el equipo de comunicación del PP sabrá que hablo de él en numerosas ocasiones y no bien, precisamente, mientras he dicho, voy a bloquearle. Ya sé que Borja Semper es más de construir futuro con Bildu, con los terroristas, antes que con gente de bien, que yo creía que era gente de bien, según lo que decía Feijó. ¿Os acordáis cuando Feijó le dijo a Sánchez, la gente de bien es tarto de usted? Bueno, pues se ve que yo no era la gente de bien, no se refería a gente como yo, Feijó. La gente de bien era Bildu, ¿vale? Que son con los que Borja Semper quiere construir futuro, ¿vale? Bueno, Borja Semper llegó al Partido Popular. Bueno, se fue del PP, Borja Semper, para quien no lo sepa, Borja Semper se fue del PP en el año 2020 por la deriva radical que estaba tomando el PP con Pablo Casado. O sea, flipa. Si para este tío Pablo Casado era un radical, madre mía, madre mía, tú imagínate cómo será Borja Semper para que Pablo Casado le pareciera un radical. Es que es bochornoso, es de vergüenza, es de... No, no, es que la deriva que está tomando... Porque el PP está muy influenciado por Vox, entonces... Imaginad el grado de bochorno que tiene que tener una persona para que considere a Pablo Casado un radical. Bueno, pues cuando llegó Feijó, evidentemente Feijó llegó la moderación más absoluta, ¿Qué hizo Feijó? Rescatar a Borja Semper, a un rojo. Es que Borja Semper es un puto rojo, es un socialista, que está ahí metido en el PP, que el PP... A ver, que yo también estoy diciendo gilipolleces. El PP es un partido de izquierdas. Entonces es obvio y es lógico que al final va a coger a gente de izquierdas para que le lleve la campaña, que es que este tío les está llevando la campaña electoral. Y yo os digo una cosa, y yo creo que no me voy a equivocar. Ahora, la selección del 28 de mayo, yo creo que el PP va a ganar, en muchos sitios, en la mayoría de sitios. Pero va a ser una victoria ridícula. Yo es lo que creo, igual me equivoco, pero ya a día de hoy yo creo que el PP va a recuperar muchos ayuntamientos, comunidades, etcétera, pero la victoria va a ser ridícula. Y va a necesitar a Vox para todo. Eso es lo que creo. Y el culpable va a ser este. Este. El que ha traído la moderación más moderada y centro-centrista al PP, que ya de por sí era moderación centro-centrista, pero este directamente lo ha corrido a la izquierda. O sea, el PP se había metido en el extremo centro, pero Borja Semper ha llegado para moverlo a la izquierda, porque es un rojo. ¿Vale? Bueno, vamos a repasar unas cuantas cosas de este mierdas, que es Borja Semper, para ponernos en contexto, porque a mí me hace mucha gracia Borja Semper cuando atacó a Sánchez por pactar con Bildu, cuando él, él, y esto me encanta que se lo recuerde el diario .es, el Ignacio Preescolar, atacó a Bildu cuando él quería construir futuro con Bildu. Vamos a buscar el titular, porque es que es de vergüenza. O sea, es que hasta Otegi, hasta Otegi, hasta Otegi tuiteaba, aquí lo tengo, míralo. O sea, hay algo más vergonzoso para una persona, en general, hace falta que sea, no me he cargado ahora Twitter, aquí. Hay algo más vergonzoso para una persona que Arnaldo Otegi hable bien de ti. Aquí tenemos el tuit de Arnaldo Otegi, Borja Semper, el futuro en el Euskadi se tiene que construir también con Bildu. Es que hay que ser puto sin vergüenza, tío. Hay que ser puto sin vergüenza, que es lo que es este pavo, para decir que el futuro hay que construirlo con los herederos de ETA. O sea, encima este tío que vive en el País Vasco, que tendría que saber muy bien lo que es estar bajo el yugo de los etarras. ¿Qué pasa? ¿Que te has hecho caca, Borja Semper? ¿Que al final has decidido unirte a la gentuza de Bildu porque te dan miedo o qué? ¿O qué es esto? Coño mía, Santiago Abascal, Santiago Abascal también es vasco. Santiago Abascal también ha hecho política en Euskadi y les ha enfrentado, les ha dicho lo que son, escoria etarra. Sin embargo, tú no. Así que no vengas con el rollo victimista de que tú estás en el País Vasco y tú sabes muy bien lo que es estar... Cuando hay gente que ha dado la cara también en País Vasco en política y se ha partido la cara y los cuernos señalando a los que son los herederos de ETA, que son Bildu y no bajándose los pantalones como has hecho tú, sin vergüenza, durante todos estos años. Porque esto lo dijiste en 2013. Diez años, diez años has estado así con los pantalones bajados ante Bildu. Sin vergüenza, que es lo que eres. Es que eres indigno, eres indigno del PP del País Vasco que para mí es un partido. El PP del País Vasco estoy hablando, ¿eh? Que has sufrido en sus carnes lo que es el terrorismo y ha muerto mucha gente para que vengas tú a decir esta puta mierda de titular. De que hay que construir... No, con Bildu hay que construir una puta mierda. A Bildu hay que destruirlos políticamente. A Bildu hay que sacarlos de la política y sacarlos de España y de este país. No se puede construir nada con ETA. ¿Qué cojones vas a construir con ETA? Payaso, que es lo que eres. Pero no solo eso, ahora con la moción de censura, con la moción de censura, Borja Semper evidentemente está en contra. Porque él es un aliado de Sánchez. Borja Semper es un aliado de Pedro Sánchez. Hay que decirlo claramente. El Partido Popular entero es un aliado de Pedro Sánchez. Pero Borja Semper es el encargado de conectar aún más al PP con Pedro Sánchez. ¿Vale? Esto es así. Tú a Borja Semper le das a elegir entre Santiago Abascal y Pedro Sánchez y se queda con Pedro Sánchez. Pero no lo dudéis que lo ha dicho. Es que lo ha dicho claramente. Prefieren al PSOE antes que a Vox. Entonces tú le das a elegir entre el partido de las putas y la droga el partido que se gasta el dinero de público en putas y le das a elegir entre ese partido y Vox y se quedan con el partido de las putas y la cocaína. ¿Por qué? Porque Borja Semper quiere. ¿Vale? Vamos a escuchar a Borja Semper hablar sobre la moción de censura. Por supuesto que no acudirá. Por supuesto que no acudirá. Como si fuera por supuesto que no acudirá. Joder. Mira, otra cosa más. ¿Sabéis que el PP va a ir a la manifestación del 8 de marzo? Lo ha confirmado y Borja Semper. Borja Semper bueno, vamos a ponéroslo. Ahora os pongo lo de la moción de censura. Os voy a poner lo de Borja Semper y el 8M. Borja Semper confirma que el PP acudirá al 8M. Aquí está. Borja Semper aquí está. Borja Semper confirma que la cúpula del 8M acudirá al manifestación del 8M. Mira, Borja Semper y Partido Popular y sois unos hijos de puta. Sois unos hijos de puta. Ya está. Hay que tener poca vergüenza para no ir a la manifestación del 21 de enero convocada por la sociedad civil que vale que fue una puta mierda manifestación más centrada y más moderada que esa no había. no fuisteis. No fuisteis a una manifestación en la que fueron 400.000 personas. No fuisteis. ¿Por qué? Porque sois amigos de Pedro Sánchez. No fuisteis a una macromanifestación. El PP no fue a la manifestación que se convocó el 21 de enero contra Pedro Sánchez. Y sin embargo vais al 8M. Es que ¿cómo podéis ser tan escoria, tío? ¿Cómo podéis ser tan puta escoria? O sea, que no vais a una manifestación convocada por la sociedad civil contra Pedro Sánchez y vais a una manifestación de charos de feministas que os odian. ¿Cómo podéis ser tan puñetera? Es que sois un puto excremento, tío. Sois lo puto peor de este país. Ahora vamos a escuchar a Bojasem para hablar de la moción de censura. Y se ríe. ¿De qué te ríes, imbécil? ¿De qué te ríes? ¿No acudirá? ¿De qué te ríes? ¿No te parece seria una moción de censura contra un gobierno corrupto y contra un partido que se gaste el dinero en putas? ¿No te parece seria? Te tienes que reír. Iba a decorarlo un poco más pero creo que es claro así, ¿verdad? No es necesario. Mire, motivos para para oponerse al gobierno de Sánchez los venimos reflejando y enumerando desde hace mucho tiempo. ¿Qué motivos? Si le apoyáis todo. Apoyáis absolutamente todo lo que haga Pedro Sánchez. Si vuestra política de oposición es bajar, es poneros de rodillas y comerle la polla a Pedro Sánchez. Esa es vuestra política de oposición. Y tú también, Borja. Hazte así. Hazte así, Orja. Borjita, hazte así. Y obviamente es necesaria una alternativa en España que enderece el rumbo de la política de este país y que por lo tanto también dibuje un futuro mejor para España. Y consideramos que precisamente en un año electoral en el que... Gracias en... Joder, qué nombre por suscribirte. Que en pocos meses, bueno, en dos meses, tres escasos, vamos a acudir a las urnas, pues parece un poco, como decirlo, fuera de lugar una moción de censura ahora. Y es que... Pero si tampoco os parecía bien la otra. Y la otra llevaban llevaban en el gobierno nueve meses o diez. Tampoco os parecía bien. Si es que da igual, da igual cuando la hagas, os parece mal siempre porque sois amigos de Pedro Sánchez. Entonces da igual cuando salga la moción de censura. Os parecía mal al principio de la legislatura y os parece mal al final. Este mismo año va a haber unas elecciones generales. Con lo cual, igual en otro contexto, en otro momento histórico, hace años, pues podía tener sentido. ¿Pero qué sentido? Pero si también se hizo ya hace... Es que ¿cómo sois tan puta mierda? Es que sois basura, tío. Pero si es que se hizo hace cuatro años una moción de censura. Se hizo en octubre del 2020 que llevaban nueve meses de legislatura y también votate y que no. Una moción de censura, pero hoy, hoy, si acaso hoy, en este contexto temporal, pues es que no le vemos ninguna virtud. Salvo la de echar una mano, la de ser un flotador mediático. ¡Ay, Dios mío! Ahora es flotador y era la teoría de balón de oxígeno. Dios mío, no puedo con ello. Mira, yo lo voy a decir claramente. Yo prefiero que gobierne el Partido Socialista antes de que gobierne el PP. Es que lo prefiero, te lo juro. Porque para que me gobiernen unos hijos de puta que van a hacer lo mismo que el PSOE, prefiero que me gobierne el original. Es que lo prefiero. ¿En serio? ¿A qué desesperante, tío? ¿A qué desesperante escuchar esto? ¿A que no sea el único que se pone así? Porque es que es desesperante escuchar a esta gente. ¿Cómo pueden tener la puta poca vergüenza? ¡Joder! Al presidente Sánchez. Y yo entiendo, insisto, que hay formaciones políticas, en este caso Vox, que tienen su agenda propia y su intencionalidad política, que pasa por los intereses de Vox y sus intereses supuestamente electorales. ¿Y cuáles son vuestros intereses? ¿Cuáles son? Es que me encantaría saber cuáles son los intereses. Porque, si no son de partido, tampoco son de la sociedad. Porque no hacéis nada por la sociedad. No vais a manifestaciones, no protestáis, no hacéis oposición, no hacéis una puta mierda. Entonces, ¿cuáles son los intereses del PP? Yo lo diré. El ser el balón de oxígeno a Pedro Sánchez. Ellos son el verdadero balón de oxígeno a Pedro Sánchez. El Partido Popular. El Partido Popular. Y ya os digo, yo ya no me creo ni a Ezebel Diaz Ayuso. Yo ya no me creo ni a Ayuso. Porque Ayuso tampoco fue a la manifestación del 21 de enero. Tampoco. Y eso va a pesar siempre sobre ella. Hay que decirlo claramente. Que sí, que Ayuso, mucha libertad, impuesto, gobierna muy bien Madrid, pero al final es amiga de Feijó, es del Partido Popular y no fue a la manifestación del 21 de enero y hay muchísimas cosas. No deroga la ley trans, mantiene la subvención a los sindicatos y los chiringuitos, todo. Entonces yo ya ni de Ayuso me fío, ¿vale? Pero insisto, haya ellos. Nosotros no queremos ni convertir el Congreso a los diputados en un nuevo circo, en un nuevo debate que no lleva a ningún sitio, ni queremos tampoco que ese circo y ese debate que no lleva a ningún sitio entendemos que estratégicamente, si me permite que lo diga así, pues supone un balón de oxígeno para la santa. El balón de oxígeno, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué sois tan puta basura, tío? ¿Por qué? ¿Qué merecemos? O sea, ¿qué hemos hecho en España para que merezcamos a esta gentuza, tío? O sea, el otro día vi una encuesta de GAT3, GAT3, que es el PP, que le daban 150 caños a Feijo. O sea, que es que ya van con todo, tío, comprando absolutamente todas las encuestadoras, comprando los periódicos. Es que da puta vergüenza, tío, da puta vergüenza esta gente. En serio, yo estoy deseando que... Mira, me voy a callar, me voy a callar. Con lo cual, oiga, nosotros estamos ni estamos con la autocomplacencia del gobierno, ¿cómo que no? y creemos que hay que cambiar este gobierno, ni estamos con las tácticas partidistas e interesadas de Vox. Nosotros estamos en dar respuesta a los problemas españoles y... ¡Qué asco, tío! Es que no merecen que pacten con Vox, te lo juro. Al final, es que va a ser el mal menor y es que, repito, yo espero que la táctica de Vox sea pactar con el Partido Popular para cargárselo desde dentro como están haciendo Castillo y León. Espero que la táctica sea esa. Porque Castillo y León ya sabe que la... la estrategia del de Vox ha sido esa. Pactar con Bañueco con el PP y los están destruyendo desde dentro. Se han cargado Vox en Castillo y León, se ha cargado el PP. El PP en Castillo y León no existe. Espero que esa sea la táctica que lleven a cabo en el gobierno de España si llega a haber un gobierno PP-Vox. El destruir al Partido Popular. No tiene que dar cenizas, ni cenizas tiene que dar el PP. ¡Qué asco! ¡Qué asco de partido! ¡Qué asco de gentuza! Te lo juro que no se salva ni uno. Ni uno se salva de esta cochambre de partido. Pues aquí tenéis a Borja Semper, el amigo de Bildu. Amigo de Bildu, hay que decirlo claramente. Borja, eres amigo de Bildu, ¿vale? Quieres construir Euskadi con los verdugos. Hay que dejarlo claramente. Borja es amigo de los proetarras. Borja Semper es amigo de Pedro Sánchez, ¿vale? Y ahora vas y me bloqueas otra vez, payaso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!